José Miguel Gómez Favela, sexto regidor del Partido del PAN, nos comenta acerca de la importancia que implica el no contar con un encargado de tesorería municipal, ya que no han recibido ninguna propuesta por parte del alcalde Ismael Guerrero Moreno. Bueno, pues la verdad es algo preocupante ya, incómodo inclusive para toda la comunidad, prácticamente la administración está paralizada, son muchas situaciones las que involucran un titular en tesorería, no hemos visto por allí ninguna propuesta, no hemos recibido ninguna invitación al diálogo, y pues bueno, aquí las facultades son del presidente de presentar una nueva propuesta, nuestra función sería ratificarlo y de momento no tenemos propuesta ni diálogo, entonces creo yo que falta voluntad para atender este asunto y ojalá sea pronto la propuesta para empezar a dar resultados al municipio, porque algunas obras ya se encuentran detenidas, algunos recursos no han podido aterrizar en el municipio por falta de un titular de tesorería, entonces es alarmante, es preocupante ya la situación, pero esperemos que el presidente tenga disposición para pronto resolver. Bueno, que los regidores la verdad nos hemos acogido un tanto a lo que son nuestras funciones, si hay un reclamo, una desesperación de la ciudadanía, un reclamo social ya muy fuerte, decirles que no tenemos facultades para ser ejecutivos, que no tenemos ningún cargo de director, entonces nuestras funciones son un tanto limitadas a la toma de decisiones en Cabildo, tenemos la disposición para ir a las comunidades a atender algunos problemas, pero aquí falta primero la integración en la mesa para poder acudir hacia allá y atenderle sus reclamos. ¡Gracias!